Chando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Al ritmo de guitarra y cajón, muchos se preparan para celebrar el día de la canción criolla. Los temas que arman la jarana de Rompirraja no podrían faltar. Como no recordar un Se llama Perú, en la voz del grande Arturo Zambocabero, que no necesariamente es signo en el mes patrio, sino en las fiestas por la canción criolla. Un tema que reclaman a gritos en las peñas es Propiedad Privada, tema que se hizo famoso gracias a las desgarradoras interpretaciones de la gran Lucha Reyes, Eva Illón, Bartola y Lucía de la Cruz. En la fiesta que se armará hoy no faltarán Callejón de un solo caño, Llorando mi guitarra, Yo perdí el corazón, Nada soy, Malpaso, Nuestro secreto, Ingá, Huye de mí. Tenemos cientos de canciones que no basta solo una noche para escucharlas todas. Si usted quiere divertirse a lo grande, en la Plaza de Armas se realizará la gran Jarana Criolla, donde se presentarán los hermanos Añartu, los Kipus, Ronnie Susunaga, Willy Terry, Lucy Avilés, Sofía y en el fin de fiesta estará Don Oscar Avilés. Yo también me llamo Perú.